Hola gente de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el video de hoy vamos a reaccionar a Gordo Ronaldo La verdad no se porque se llama Gordo Ronaldo, pero bueno gente, espero que les guste, suscríbanse al canal, dejen un pedazo de like Muchísimas gracias a la gente de Venezuela ahí que está comentando a tope, a tope, muchísimas gracias, se re agradece Y nada gente, volvemos con los videos de Venezuela, espero que les guste, como en el principio Decir que nada gente, vamos a reaccionar a esto, Gordo Ronaldo, la verdad no se porque Gordo Ronaldo, pero bueno Yeah, 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 hey, hey, TTH, OB, ON THE DRONES, 9, yeah sir, ok, ok Estoy en mi momento, soy el 9 en el 11 titular, como el Gordo Ronaldo, metiendo tela en el mundial Ya se porque se llama Gordo Ronaldo Nooo, que buena litra, que buena litra O James Harden, con un sabor como el de Tego, el de La Vallade, si te burlaste de mi, y me besen en TV Tu mala vibra no se siente desde aquí Que locura, eh, el favorito, eh, pa, 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 Dios, Dios, tiene muy buena música en el álbum Tiene muy buena música en el álbum Está en debate ¿Cómo era mi favorito? Pará, pará, que no me acuerdo el favorito Malvada, no, Peligrosa, Peligrosa era uno de mis favoritos del álbum Pero, no sé, queda en debate ahí Yo estoy viviendo feliz Como Jordán y Pippen en el último baile Si tienes un par de amiguitas pues caile Yo vivo la vida como un freestyler Si TTH soy un perro rockwailer No, locura, locura, locura Estoy logrando por mí Los parties se llenan por mí Muchos tienen novia por mí ¿Cómo? Muchos tienen novia por mí La calle me hizo grande Música pa' la lady También pa' los canteros Si Los pa' los canteros No, tiene muy buen flow en este tema, eh Se llenan por mí Muchos tienen novia por mí La calle me hizo grande Música pa' la lady También pa' los canteros No me imaginé por el Bronx Y ahora estoy aquí Con on the drums voy al estudio Donde grabo JC Pareciera que fue ayer Cuando escuchaba a Can Cerbero Cantando sin cobrar nada La cobro en el extranjero Y nunca lo hice por dinero Aunque tenga dinero Está yo ¡Jod! No se la dedico a los que no creyeron Un saludo a mis colegas Raperos delguero Estoy escuchando el disco Mi Mercedes nuevo Y eso está Cabrón Qué buena letra Dios mío No me lo puedo creer Eh... El pedazo de letra Que tiene el micro TH siempre Acá me gustó esta parte Cuando dice Antes escuchaba Can Cerbero Sin pagar Y ahora escucho O sea Y ahora me están pagando En el extranjero Algo así Cuando escuchaba Can Cerbero Cantando sin cobrar nada Ahora cobro en el extranjero Y nunca lo hice por dinero Aunque tenga dinero Esta yo se la dedico A los que no creyeron Un saludo a mis colegas Raperos delguero Estoy escuchando el disco Mi Mercedes nuevo Y eso está Cabrón Antes vivía a pie Y ahora vivo en un avión Te lo juro que está Cabrón Soy el mismo de siempre Pero ahora más cabrón Te lo juro que está Cabrón Antes vivía a pie Y ahora vivo en un avión Te lo juro que está Cabrón Yeah 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 Por mí Los padres se llenan por mí Me tienen novia por mí Las calles me hizo grande Música pa' la lady También pa' los canteros Sí Los padres se llenan por mí El estribillo God Me encanta el estribillo Muchos tienen novia por mí Las calles me hizo grande Música pa' la lady También pa' los canteros Eh, eh TDA TDA Oh, oh, oh Beyond the drums Yeah The crystal man man Nunca dije que nadie Te diga lo que puedes O no puedes hacer, ¿ok? Tú lo puedes todo Eh Tú eres capaz Tú eres capaz Muy buena letra Y muy buena enseñanza también O sea, muy buena, sí, enseñanza Música Música Eres único Irrepetible Eh Y si lo logras Buen consejo Música Lógarlo por ti Ok Yeah TDA 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 O sea, el tema Me encantó Me encantó Una locura Una muy buena enseñanza Eh, deja la letra Así que nada Gente También le quiero mandar saludos a todo lo que comentan siempre De Venezuela Eh, perdón si no te, si no te nombro Ok Me están comentando más What the fuck O sea Muchas gracias En serio se reagradece Acá tengo todos los comentarios Ok Tengo algunos comentarios Un saludo para Leandro Eh, Juan Roqui Alejandra Peas Perdón si digo mal el nombre Eh, Cami Le Leusedo El pana Daniel Neutro Jory Pero Neutro Jory No es Ok Eh Un nombre raro Alice Eh Carl Jack Jackson No Dios mío Cómo me cuesta Johnson Johnson Nada que ver Edwin Eh Lord Clay Y eso Eso que siempre comentan Muchísimas gracias Si no te nombré Perdón Eh Si Si ya está todo Así que Muchísimas gracias a todo eso Le quería mandar un saludo Porque siempre están comentando ahí Gente de Venezuela Muchísimas gracias por todo A seguir adelante Y nada gente Nos vemos la próxima Chau chau